Desde el Complejo Hidroeléctrico de Simón Bolívar Engún, en el día de hoy, estamos haciendo entrega de 10 unidades totalmente repotenciadas gracias a la gestión y al ordinamiento de nuestro general en jefe Néstor Rebeo Torres, Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica. Con estas 10 unidades vamos a seguir fortaleciendo el Sistema Eléctrico Nacional aquí en el Estado de Bolívar. Tenemos también reparados 7 más que van a complementar todas las labores y todos los trabajos que realizan nuestros trabajadores en pro del pueblo venezolano y en beneficio del pueblo del Estado de Bolívar. Gracias por ver el video.